¡Vamos a las palmas arriba! ¡Los Balmeras! Vamos a mover ese bombón ¡Abaldas, Marino, bien arriba todos juntos! Para que lo baile todo el país en esta noche con los decenarios ¡Y para el país de la cunia de Santa Fe! ¡Palmas arriba, bien alto! Y vamos a mover ese bombón Y se hace aquí Ya toda noche muere la cinturita Y va como usa mollera cordita El peleón la levanta todita En la ponía La baila muere ese velera sexy Ya cuando se le va parando solí ¡Ella sigue porque sabe que! ¡Colmas raros arriba! ¡Los Balmeras! Un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es un bombón suculento ¡Los Balmeras! ¡Los Balmeras! Se mueve la cinturita ¡Los Balmeras! ¡Los Balmeras! Como suenan las palmas en esta noche ¡Arriba con gira! ¡Arriba, bien, arriba, bien, arriba! Es que ya tiene un bombón asesino ¡Los Balmeras! 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 Vamos a mover, todo para aquí, todo para allá arriba Si levantas las manito, si me abrazas el cuecito Yo te tomo la cintura moviendo para acá Un pasito para adelante, un pasito para el costado En tu corazón menea, un dos para atrás Todo para aquí, todo para allá No hay que caminar que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá No hay que caminar que te va a gustar Una vez ya contigo me le hao más para acá Te va a gustar Cuando hay que caminar que te va a gustar Todo para arriba Todo para aquí, todo para allá No hay que caminar que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá No hay que caminar que te va a gustar слышome más o menos, arriba arriba Muevelo, nena, que te va a gustar Que se escuche bien fuerte Muevelo, nena, que te va a gustar Pero te gusta, eh Muevelo, nena, que te va a gustar Muevelo, nena, que te va a gustar Buenas noches, Cosquín ¿Cómo está la Argentina? Queremos, en primer lugar, agradecer a la organización Agradecerle al gobierno de la provincia de Santa Fe Esta posibilidad que nos brinda de poder traer Parte de nuestra cultura, parte de nuestro cancionero santafesino ¡Cumbia y la noche para bailar suave! Vamos a volver a bailar para todos juntos El himno de la cumbia de Santa Fe Que mi novia sí sabe Cómo se baila la turbia Y a sonar los tambores Y no le invito mi vida a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila Se me suelta y se aparta Se agarra su bolsera Y a tener su cadera Sobre pantanera Y dice Baila Como todos Baila Dice Báilame la suavecita Mírame sigue en la cosa De la cumbia de San Rosita De la vaina suavecita Y abriendo los brazos Y las palmas Báilame la suavecita Mírame sigue en la cosa De la cumbia de San Rosita De la vaina suavecita Y abriendo los brazos Y mirame la suavecita Vamos a las manos arriba todos juntos Y no hay muchas palmas Palmas arriba, arriba, arriba Abriendo la suavecita Mírame la suavecita Para la gente en Suaya Y hay otras galgo Para todos Santa Fe Santa Fe Carité Vamos a entrar De mi novia se sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, sigo le pico, le pica a ella Y como enamorado, sola voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Ella es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se da suerte y se aparta, se agarra su bolsera Y al pelear su cadera, son de tu andanera Me dice baila, baila, baila la vena suavecita Mírame, sígueme, acosame De la cumbia sabrosita, de la bella suertecita Y abrimos los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acosame De la cumbia sabrosita, de la bella suertecita Y abrimos los brazos Y abrimos los brazos Y abrimos los brazos Hoy se ve muy temprano a la casa de Chola Porque el hijo muy solo nos dejará Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero el tímido es todo el remedio Y el hijo que no se empezó a bajar Pero que queda Chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abracen Lo que quiere es que la abracen Vamos buena esa mano y de arriba estamos juntos Y el grito de las mujeres ¡Fuerza! ¡Fuerza! Que por más que intente sus recuerdos siempre habitan en mí Que no puedo pasar siquiera un día ni ver la ciencia desde lejos Quisiendo enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que nunca pienso votar que es porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida termiaba en el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en tu vida Ella encontró por qué en mi vida y yo te la busqué, eso es un absurdo ¡Vamos todos! ¡Olvíbala! No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Siempre se hizo rogarle que regrese a mi vida ¡Y cuéntalo! Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me cansé mi herida Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, que busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos, es que no dejan los recuerdos Es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñé a amar ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a mover esa mano todos juntos arriba, a ver! ¡Vamos todos! Queremos escuchar bien fuerte este coro Pero con toda la sabrosura Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o por que tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirvieras el cariño Mirá que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que me falté de boca tarde, pero que me perdones Yo ya me la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide de tus errores ¡Vamos con Kiko, no dice fuerte, dice! ¡Olvídala! Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella si no se estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Que en esta noche nos permite traer este auténtico estilo de los palmeras Tiene todo el ritmo, tiene toda la magia Son los palmeras Son los palmeras sonando Así a ver Palmas arriba mirando Fiesta, esto salió al sol Con la cumbia de Santa Fe Y el grito de las mujeres Arriba todas las manos, arriba mirando Hoy, igual que ayer, estoy a ti Frente al mar, esperando por ti Otra vez más, por favor Que me tocas el pelo sin ti Tate en mi corazón Lo que significa sentir Pero también por ti Comentarán Que mi hijo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien qué significas sentir Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Y ahora todos juntos Dice Muerte Arriba todas las manos, a ver Dice ¿Cómo me importa? Si es así Déjalo ahí Hechizado, encantado por ti Que me mata Soy feliz No me rompas ese brujo Déjame por siempre A ti Si es así Déjalo ahí Hechizado, encantado por ti Que me mata Soy feliz No me rompas ese brujo Déjame por siempre Te gusta a ti Y que sigan las palmas Bien alto todo cojín A ver Vamos arriba Bien arriba A mover Muchas horas Para los amigos de Uruguay Y la palma Como se escucha A ver Fuerza ¿Cómo me importa? ¿Cómo me importa? Con un beso en la mañana Dime que te llevas En el saludo a la cama Gente que tira canciones Inspirando en nuestro amor Regalándote flores Y de la vida A ver 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 Y que no fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y que no fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y hoy te vas Escucha Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace recordar No quiero ser mejor Y diferente nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace recordar No quiero ser mejor Y diferente nada más ¡Panoso arriba, bien alto! Queremos decirle Muchísimas gracias Gracias de corazón Así nos saludamos Así llegamos ¡Al final! ¡Panoso, pano, 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 pano! ¡Panoso, pano, 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 Hay un bombón criminal, un relámpago virtual, hay genanos corriendo por ahí Hay mujeres de no son, ni de piña la pasión, yo recién he llegado de Chacarí Rebotí y rebotando, de la vera, de la larga, de la pista a la cabina, cuantos pisos tiene encima Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de Dalí Y en esta danza soy rey sin color, en esta danza que no tiene fin Yo voy saltando sin mar, voy a quedar, voy a quedar como alguien Palma, palma, arriba, 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 arriba Muchísimas gracias, los saludamos, agradecidos hasta la próxima Con todo el cariño, con todo el corazón, los saludan los palmeras Y todo el mundo saltando con él, porque allá afuera tempea el país Y yo me dejo al compás, DJ sin par, y desde acá veo Berlín En esta danza soy rey sin color, en esta danza que no tiene fin Yo voy saltando sin mar, voy a quedar, voy a quedar como alguien Todos juntos, arriba, arriba, arriba Emborrachar, emborrachar, corazón, corazón, emborrachar, quiero otro Emborrachar, emborrachar, corazón, corazón, emborrachar, quiero otro Gracias Emborrachar, emborrachar, corazón, corazón, emborrachar, quiero otro Emborrachar, emborrachar, corazón, corazón, emborrachar, quiero otro El aplauso bien en alto, Cosquín El aplauso bien en alto Para estos hombres Que desde el año 1972 Hacen bailar al país Los palmeras En Cosquín 2016 ¿Qué hacemos con estos hombres? ¿Qué hacemos? Que sea una más Pero con este fuerte aplauso para ellos Los palmeras Muchísimas gracias El agradecimiento para toda la organización De ese gratuoso festival Que nos ha permitido en esta noche Traer parte de nuestra cultura a Santa Oficina Los saludos a todos Los palmeras ¡Arriba todos juntos! Escúchame, tenemos que conversar Y a mi situación No lo aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy sola Me pongo a llorar Cuando comenzó En una reunión A mí la conocí Y me desnudó Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para nada Con la palma a todos A ver Hoy doble vida Estoy viviendo En mil dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Y voy corriendo Sobresaltado ¡Arriba, arriba, dice! Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todos sus efectos No quiero herirla Debo perderla Pero mi vida Es un infierno Vamos a saludar Todas las manos arriba A ver Todos juntos Muchísimas gracias A todos ustedes A todo el país Que a través de la TV pública Recibe a sus amigos Los Palmenas El aplauso Para todos ustedes Gracias A todos los amigos Los Palmenas Gracias La delegación provincial ¡Cumbia! Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo De la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer ¡Qué mal me pagas! Las golondrinas Las golondrinas Las golondrinas Vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Donde formar Su nido de amor Así buscado Cada mañana El nido soñado A ti mujer A ti mujer ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve En mis brazos Si fuiste tan mía Cuando de pena Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Que burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve En mis brazos Si fuiste tan mía Cuando de pena Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! 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 Yo que te tuve En mis brazos En mis brazos Si fuiste tan mía Cuando de pena Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! ¡Qué mal me pagas! ¡Ey, guayabari! ¡Ey, guayabari! ¡Gocino pie! ¡No va a sur! ¡Báilame, cumbia! ¡Ella se asquita! Por la noche mueve la cinturita Y va como una pollera gordita En el meneo la levanta todita ¡Ella bonita! Baila, mueve y se menea textita Cuando se le va parando solita ¡Ella sigue porque sabe que iría! ¡Ella tiene un bombón asesino! ¡Talgo un bombón bien latino! ¡Es que es un bombón suculento! ¡Con ese bombón gasamiento! ¡Cabe el bombón y lo mueve! ¡Tiene el bombón cuando quere! ¡Parece un bombón insaciable! ¡Mejor un bombón masticable! ¡Ven como el bombón! ¡Indio! ¡No contesté! ¡Ella se asquita! Por la noche mueve la cinturita Y va como una pollera gordita En el meneo la levanta todita ¡Ella bonita! ¡Ella bonita! ¡Baila, mueve y se menea textita! ¡Cuando se le va parando solita! ¡Ella sigue porque sabe que iría! ¡Ella tiene un bombón asesino! ¡Ella sabe un bombón bien latino! ¡Es que es un bombón suculento! ¡Con ese bombón gasamiento! ¡Ella tiene un bombón y lo mueve! ¡Ella tiene un bombón cuando quere! ¡Ella tiene un bombón insaciable! ¡Ella tiene un bombón masticable! ¡Ella tiene un bombón asesino! ¡Ella tiene un bombón de latino! ¡Ella tiene un bombón suculento! ¡Con ese bombón casamiento! ¡Ella tiene un bombón y lo mueve! ¡Ella tiene un bombón cuando quere! ¡Ella tiene un bombón insaciable! ¡Ella tiene un bombón masticable! ¡Ella tiene un bombón!